Y a Levitt mandar saludos también en esta transmisión y esto de inicio en la tercera tregua de esta noche. Dice Eduardo Flores, voy a la flaca por si alguien gusta, por si alguien quiere, por si alguien se anima, esto está iniciando. Ahora sí que vamos a ver de qué manos salen más tantos. Vean esa exactamente. Quien está jugando en este momento, recuerden que es Nevit y Giovanni Quintero para Baruch y Pepe Moctezuma. 2-0. Dice Rodman González, saludos desde USA. Rodrigo Rodríguez, quien ganó el mano a mano. El mano a mano se lo lleva Fernando Vargas, mejor conocido como Orejas. Chuy, elegante, qué elegante, Chuy. Saludos a la banda Pelotaris desde el Deportivo Sierra Hermosa en Tecamac. César Luna, voy flaca. Israel Bautista, voy Baruch. ¿Cuánto? Dígame. Señoras y señores, esto se prende y díganos ustedes qué pareja será la ganadora esta noche. Nevit y Giovanni Quintero. O Baruch y Pepe Moctezuma. Nos leo. Empezamos calientitos con esta tercera tregua de la noche. Vean también cómo se estira. Nevit, la verdad es que tiene una velocidad de piernas impresionante. Recuerden que lo hemos visto en la tregua de mayor cantidad de 8-8 M-I-L. 8-8. Se jugó en esta ocasión en la cancha de Nezahualcoyotl. Vemos también el cambio que aplica Baruch con la mano izquierda. Vemos ahí a Pepe que ya no alcanza a hacer también el movimiento con la mano izquierda. Dice Dani Hernández, voy la flaca. Carlos Rojas, ¿dónde queda ese frontón? Catrin Huicho, Alicia Gutiérrez. Dice Agüez. Soy el rey de Tizayuca. Catrin Huacho. Alacla Gutiérrez, buenos amigos. Cinco al dos. Dice Luigi Flores. Hola, saludos desde Los Ángeles. Ciudad Obregón, Park East, Los Ángeles. Seis al dos en este momento. Marcador. Seis al dos. Levit al saque. Recuerden que están jugando Levit con Levit y pareja Giovanni Quitero para Baruch y Pepe Moctezuma. Esta es la tercera tregua de la noche. Ahí pide que su compañero entre también al juego. Parecía que hacía doble movimiento. Pepe y esta bola se queda en la trampa en la parte profunda de la cancha. Siete dos, señoras y señores. Siete dos en este momento. Parece, parece dar impresión de que Levit tiene un mayor conocimiento de esta cancha. César Cuevas, saludos a los paletas de la Alameda Oriente, los más rifados, de parte de Césarón Cuevas. Ya había aplicado doble esa medicina. Levit. Para un Pepe que el día de hoy tuvo una gran victoria. Vean, vean. Vean, graben esa ejecución por parte de Levit, mano izquierda. Nueve dos. Dice Beto Guadarrana. Saludos desde Chilapa, Guerrero. Voy flaca. Es la barrera. Saludos desde Tulum. ¿Qué tal, Esra? Platícanos cómo se vive el frontón en Tulum. Cristian López robó la flaca. Antonio Pantoja. Grita de Albaruc que se cambie. Gran vea. Vamos viendo que también Pepe está entrando. 4-9. Está entrando en calor. Ese brazo izquierdo y derecho parece que empieza a tomar fuerza. Parece que empieza a tomar rumbo. Ya no pudo meter esa bola de mano derecha. 5-9 en este momento. 5-9 marcador. Error en el saque por parte de Pepe Muitazuma. 10-5. 10-5 al saque Levit de mano derecha. Parece que ha tomado el rumbo. Parece que ha tomado la iniciativa. Levit en estos saques complicados a la pared. Que en cada momento está haciendo más difícil la labor del saquero Baruc. Parecía que había dejado pasar la pelota. Pero su compañero está cubriendo en todo momento. Vean, vean. Esto es lo que estamos diciendo, señores y señores. Parece que Baruc ya está calentando motores. 6-10. 6-10. 6-10. 9-7. 7-7. 8-8. 9-9. 7-8. 8-9. 10-9. 10-9. 11-9. 12-9. 11-12. 16-20. Estaba aplicándose una de furcios Señoras y señores En esta reacción Dice Dani Noriega Saludos desde Cuernavaca Saludos Dani Padilla Valdez Alberto Mándale un saludo a Pedro de Tecamac Ahí te va un abrazote Y un besote también Pedro Es la barrera En Tulum no hay frontón Hay que ir a Playa del Carmen o Cancún Ahí hay buenos jugadores Pues ojalá tengas la oportunidad esa De podernos compartir algunas imágenes En algún momento que tengas oportunidad de ir En algún momento No sé a qué distancia se encuentre La verdad Así que estoy neófito en ese tema Dice Antonio Pantoja Hola Baruc ¿Cómo quedó el Chito? Antonio Casas Buenas noches ¿Quién juega? Saludos Dice Isaac Hernández Levit creo que no le entiende Dice quien juega Recuerden que en este momento Estamos viendo El tercer partido De esta noche De viernes Frontonero Nocturno Está jugando En este momento Levit Y Yomar y Sincero Para Baruc De color negro Y Pepe Moctezuma Parece que llega esa bola ¿Cuál es nuestra bola? ¿Cuál es la bola? ¿Cuál es tu? Levit Dice ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? 나오 ¡Gracias! 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 Vean, aquí hacen los dos el mismo recorrido en diagonal. ¡Gracias! 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 Viste Valencia, Néstor Caes el domingo A Chima, el frontón Don Corfis Juego de tercias Tanto final de parte de Valencia Héctor Héctor, Valencia, Néstor, perdón Mándanos un pequeño mensajito para saber Dónde está, la verdad es que No hemos acudido también a este frontón Y lo buscamos, así que Si tienes oportunidad y nos estás escuchando por ahí Néstor, envíanos un pequeño mensajito Y vamos a coordinarnos porque Tenemos un evento en la mañana Vamos a ir a tomar Material Y material fotográfico Para la revista de Tanto final En este maratón de la Ciudad de México Así que estaremos Despiertos desde las 5 de la mañana Para traerles a ustedes más y mejor Contenido en nuestro canal También hay gran reacción por parte de Nevis Seis el capítulo y los arenas Trabajo el Joyce Rige selecto Ahora pues ay En ende Un plato Tenemos un tiempo Que Steven Que El Ciento Tempero Pero Este Aplicando la hierba Con la mano izquierda Levitt Trash fucking Boy Pepe A Samuel Flores Saludos desde Yanayari, Puerto Vallarta Dice Enrique Fer Miranda ¿Cuál va a ser la estelar? Saludos García Blanquette Miguel Saludos desde San Bartolomé Del frontón Don Felipe Recuerden amigos que la estelar Esta noche se van a enfrentar Dos monstruos De la pelota verde Hugo Torres Papayas Y David Pichardo Muñeco Se van a estar enfrentando ante el gigante Abraham Moctezuma Ortega 12-8 Tanto para primer partido Y en contra De Jonathan Reséndiz Costal Así que Vamos a ver Quien juega más La experiencia Juego señoras y señores No 9-12 Perdón 9-12 Parece que no se quiere Pepe Ni Baruch Dice Esto también Juega Recuerden que aquí El último partido Y el último segundo Juega También En este deporte De frontón Dice Chito Al parecer Ganó Nosotros llegamos un poquito tarde Vean también Perfecto Magistral Por parte de Mary Llegamos un poquito tarde También A esta A esta jugada A esta primera Primera pregua 13-9 No Parece que es a 15 Tanto Se metió Chibola Aquí Señoras y señores Hay una pequeña trampa En esta parte trasera De la cancha Marcador 14-9 Amigos Recuerden que si pueden apoyarnos Con una manita arriba Algún comentario Para que esta transmisión Pueda llegar También a más personas Puedan disfrutar De este movimiento De la pelota verde Puedan ser Puedan La reunión Puedan No sé si alcancen a percibir Ese movimiento de muñeca por parte de Pepe Este uno que alcanza a llegar Señoras y señores Baruc Parecía doble Se atribaba esa pelota también a Baruc Sin embargo alcanza a rescatar Para poder continuar con el tanto Tres intervenciones La número cuatro Parece que pide ayuda también de su compañero Y despacio número cinco Bien señores y señores Dos señoras Ahí alcanza a reventar con toda Con toda la esencia de esa bola Giovanni Quintero sin embargo Esa pelota pega en la chapa Dice Abraham Rosales Nos vemos a la parte de los saludos Dice Miguel Millán Qué buena jugada Alfredo Trejo Bambino Saludos desde Zitaco Aromichocan Uriel El que menos le entiende Señoras y señores ¿Cuál es la estelar? Así es Romeo RMZ Gracias por la transmisión Al contrario Romeo Camable Gracias a ti CMAA Un saludo para Steven Camacho Es partido O tregua Al parecer Es tregua Es tregua Porque ya se están hidratando Se están hidratando En este momento Entonces Lo más seguro Es tregua Dice Eddie Borra Saludos Desde Celaya Humberto Figueroa Saludos Al Zacatecas García Blanquel Miguel Saludos para el Doc De San Bartolomé Tlatelunco Metepec Raúl Rodríguez ¿Cómo van? Álvaro Mendoza Desde Seattle Saludos Alfredo Trejo Saludos Carnal Desde USA Y Utah Ignacio Reyes Score Recuerda que se acaban de llevar El partido Levitt Partido Partido No es cierto Señores y señores Necesitamos tanto para partido Partido en 12 Partido en 12 Dice Garrido Vamos Levitt O 1 O 1 1 2 beta Ça Número 2 4 2 3 Bien, nos voy participativo al ébito esta noche. Bien, nos voy participando. Bien, nos voy participativo al ébito esta noche. Este es un partido de ida y vuelta, señores. Nadie se quiere ir a casa. Y está quemado, señoras y señores. ¡Quemado, señoras y señores! Así que lástima por este partido. Habían hecho todo.